Antes de empezar esto, quiero decir que a la gente que está suscrito a este canal simplemente por lo que son los gameplays y demás, aquí arriba a la derecha va a aparecer una bonita tarjeta que básicamente es el nuevo canal, va a ser el principal. Aquí voy a subir toda la mierda, cosas que me hagan gracia, cosas que me enfaden, como esta por ejemplo. Qué curioso, guapis, cutis, como quieras llamarlo, una película la cual critica la sexualización de las niñas, sexualizando niñas. O sea, qué coño, qué coño, voy a criticar el nazismo, voy a ser un nazi, voy a criticar el machismo, voy a ser machista. No quita que ese pensamiento es lógico, puesto que es una crítica, es como el humor negro. El humor negro muchas veces es crítica a eso mismo de lo que estás parodiando. Pero aquí yace básicamente el problema de siempre. El problema de siempre. Y es, no puedes hacer una película, decir que es crítica a la sexualización, y que la misma portada que estáis viendo aquí, si es que no os habéis ido ya, sea tal sexualización de crías. O sea, 10, 11, 12, 13, me da igual la edad, son crías. Pero ¿quién lo iba a decir? Quiero que 2020 iba a traer tantas cosas, entre ellas, una crítica a la sexualización que básicamente es los pedófilos y demás gente, ahora mismo están aplaudiendo y no exactamente con las manos. Vídeos cortos, pero desahogo rápido. Chao, chao.